Hoy me miras feo, será que te mires como a un espejo Me fui convirtiendo en tu imaginario, en el enemigo Y yo no era eso, si al final del día nos dimos la mano Era un pacto al diablo, parecía tan puro salido de un cuento Pero entre mentiras se volvió un infierno Te abrí la puerta y no dudé un segundo Me di la vuelta y olvidé mi mundo Como niña que vas ciegas, caminando por tus huellas Sin ti que te regreso, mendigando por un beso Como niña que vas ciegas, caminando por tus huellas Puse mis sueños de lado y tú solo me haces daño Me ganó la duda, te ganó el complejo y nos desgastamos Y ganó el silencio que hace mucho ruido, casi que nos grita Aunque ya no hablemos Te abrí la puerta y no dudé un segundo Me di la vuelta y olvidé mi mundo Como niña que vas ciegas, caminando por tus huellas Sin ti que te regreso, mendigando por un beso Como niña que vas ciegas, caminando por tus huellas Puse mis sueños de lado y tú solo me haces daño Me abrí la puerta y no dudé un segundo Me di la vuelta y olvidé mi mundo Como niña que vas ciegas, caminando por tus huellas Sin ti que te regreso, mendigando por un beso Como niña que vas ciegas, caminando por tus huellas Puse mis sueños de lado y tú solo me haces daño El primer approach to musica, por sure, fue a través de una soap opera en Colombia I used to watch this soap opera where this lady was singing all the time And I remember I used to sing and sing and sing and sing And I just I just knew that it was like the most the thing that I love the most The first thing that comes to my mind is a melody Usually sad melodies come to my mind and I start making a little bit of a melody in the piano Which is basically my main instrument where I start when I'm writing songs And actually when I'm doing this melody the same melody can take me to different kinds of places I actually start thinking about what I feel in the moment And it usually goes through somewhere very personal The industry has been very good actually They've been very supporting I don't know why though Because my music is not like mainstream It is very romantic very visceral And yet they find it compelling for some reason And I enjoy it because I am actually doing whatever I want I'm actually expressing myself completely through songs And I'm being completely myself So the fact that the industry has given me you know support As also as an independent artist as a woman Singing romantic music so it's I had I had support So I really appreciate it I had all the answers Sempre firm Sempre honest A la que nunca estuvo mal Esta duda Desde la placenta Incapaz de equivocar Me decía mi Más Tu mejor historia Tu mejor historia Yo la interrumpía Porque la mejor historia siempre era la mía Yo nunca abrí los ojos y aquí siempre estabas tú Déjame hacerme la buena Quiero intentarlo de veras Y que este invierno que te hice pasar Que lo cambio por mi primavera Tú con las palabras adecuadas el abrazo, la mirada, mi refugio, mi timón Vienes con la voz tan quebrantada Vienes con la voz tan quebrantada Con el alma desgastada Con el alma desgastada Para hablar de este dolor Tu mejor historia Yo la interrumpía Porque la mejor historia siempre era la mía Yo nunca abrí los ojos y aquí siempre estabas tú Déjame hacerme la buena Quiero intentarlo de veras Y que este invierno que te hice pasar Te lo cambio por mil primaveras Y que este invierno que te hice sentir El cambio por mil primaveras Ay, ay, ay De las rojas Gracias Pabla Arenas Thank you Yo creo que la manera de proteger a mí Es de la música Así que realmente, específicamente este nuevo álbum Nuestro álbum Ha sido dos años desde que empecé a escribir Ha sido dos años de bajos y bajos Mucho de la procura para el balance Tengo una canción ahora Bajo la sombra del león La vida cambia para siempre So I really want to give him my very best self And to do so, I've been through a lot of things I've been going to a lot of psychologists as well And throughout this search of emotional stability I found out that the best way to be okay Is by putting myself right as I am Without any more I don't want to be with more masks I don't want to wear somebody else's suit I want to wear mine I always move through my heart Not with my eyes Not what I'm seeing I just, it's intuitionable with my heart So I just go forward And I don't see where I'm going I wish I could see sometimes where I'm going But I just do it, I just go there And that's, and it's been the whole process I've been blinded by my heart By my feelings And that's what I think It's going blind Like going from where my heart Makes me feel that I have to go Don't you see me Sigo apoyado, tantas ilusiones y sueños guardados Y si te interesa, yo aquí siempre he estado Y al final del día, aunque de la tanda te he perdonado Déjame llorarte por ti Otro aniversario que quiero Para que te doy Porque nunca fuimos el que te esperaba Tengo bajo ya tantas ilusiones y sueños guardados Y si te interesa, yo aquí siempre he estado Y al final del día, aunque de la tanda te he perdonado Como niña que vacías, caminando por tus sueños Sin ti que te dé regreso, mendigando por un beso Como niña que vacías, caminando por tus sueños Puse mis sueños de helado Y tú solo me haces daño Me abrí la puerta y no dudé un segundo Me di la vuelta y olvidé mi mundo Como niña que vacías, caminando por tus sueños Sin ti que te dé regreso, mendigando por un beso